... Días atrás anunciábamos esta muy buena noticia para la región, después de años de espera finalmente se confirmó el avance para la construcción del segundo puente interprovincial. Contamos ya con proyecto ejecutivo, contamos ya con obras licitadas que tienen que ver con tanto el lado chaqueño como el lado correntino llegar hasta la zona del puente con infraestructura vial, pero ahora esto de que el Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo internacional que además se ocupa y se preocupa por infraestructura social básica, haya ya brindado el financiamiento es algo muy importante. Hasta hace poco tiempo se venía hablando de inversores chinos, de inversores privados, quiénes serían. Bueno, la verdad es que contar con financiamiento de un organismo internacional de las características como el BID es muy importante, un paso muy significativo para la provincia, para la región, para el desarrollo del Norte Grande en sí mismo. Tiene que ver con este corredor bioceánico que es tan necesario, un corredor bioceánico que nos permita integrarnos, venimos trabajando en el Norte Grande justamente, en uno de los ejes tiene que ver con el corredor bioceánico y pasa por nuestra región, así que me parece que es fundamental. Cuando hablamos del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué países son los que financian ese banco? Bueno, la verdad es que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene, como su nombre lo indica, financiamiento de todo el continente, pero también aportes de distintos países y tiene la característica de financiar este tipo de obras estructurales y estructurantes. La verdad es que uno ve con el BID el desarrollo, por ejemplo, de rutas importantes, la ruta 126 en Corrientes, pero también el financiamiento de tratamiento de líquidos cloacales, por ejemplo, es decir, la verdad es que son financiamientos baratos en términos de tasa de interés y son financiamientos que acompañan la idea del desarrollo. Está claro que para nuestra región, para el Norte Grande, para el NEA, para el Norte Grande, son muchas las cuestiones de infraestructura en las que tenemos que trabajar para acercarnos desde el punto de vista competitivo con los centros de desarrollo en la Argentina, fundamentalmente la zona núcleo, tanto por cercanía al mercado como por su capacidad productiva. Cuando vos analizás el costo de transporte de nuestra región respecto de la región núcleo de la Argentina, vos ves que un empresario correntino, un empresario del Norte Grande, depende a qué se dedica, tiene un 15 o 20% más de costo solo por la diferencia de flete. Entonces, este tipo de inversiones son determinantes para esto. Bueno, el aprovechamiento de nuestros ríos será, sin duda, otra de las cuestiones en las que debemos avanzar, pero es una gran noticia el hecho de tener un financiamiento ya acordado con el Banco Intermedio.